Saca la silla a todos los familiares Hermano Sosimo, ¿está vivo? Oye, esta noche tiene que estar contentos dejo hermano Saca a todos los familiares a ver para hacer danzar al medio Todos los familiares que salgan Hermano Sosimo, ¿está? Saca a todos los familiares Así que no han venido a sentarse Si no han venido para danzar a los hermanos Hermano Sosimo, ¿escuchas? ¿no escuchas? Parece que no escucha A ver, vamos a preguntar a la hermana Teófila Hermana Teófila, ¿me escucha? Saca a todos los familiares a danzar No, ¿solamente ellos son los familiares? ¿Alguien más de la familia? Llámale, llámale hermano Ahí está, salgan por favor los familiares a ver Vamos a regalarle pues tenemos un cumpleaños hermanos No quieren, ¿están cansados? Bueno, que sigan descansando entonces El rato de la comida también, que sigan cansados Ahí está, tomas de la mano la rondita Vamos, vamos a la ronda, a ver, a la ronda ¿Saben danzar? Parece que no saben nada estos amigos Ahí está, al medio de los cumpleaños ¿Dónde está el hermano Sosimo? El hermano Sosimo Levanta la mano arriba Una vueltita, una vueltita para Cristo Ay, 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 papá, mío Está, está más Más seco que el poste, pero hermano Vamos a lanzar al cerro del hermano, ¿ya? Ahí está, huelpita, vamos la rondita, vamos Vamos A su nombre Dejante amaritos arriba A su gozo Buena deriva Este gozo que hay en mí Nadie me podrá Salta a mi A ver, levante la paliza, arriba tu bolso La paliza para el piso, arriba tu bolso, la paliza tu bolso Con libertad, con libertad Este gozo que hay de mí, nadie me podrá vivir Este gozo que hay de mí, nadie me podrá vivir La paliza para el piso, arriba tu bolso A ver, levante la paliza Con alegría El cumpleaños está triste No sé qué le pasó Parece que algo se le dijo A ver, levante la paliza La paliza para el piso, arriba tu bolso 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 La paliza para el piso, arriba tu bolso, arriba tu bolso La paliza para el piso, 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 arriba tu bolso Chapeca, chida, 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 En esta fiesta del Señor me gozaré En esta fiesta del Señor me gozaré Santo, vida, santo, me alabaré Mándome, déjame gozar Santo, vida, santo, me alabaré Mándome, déjame gozar Mándome, déjame gozar Santo, vida, santo, me alabaré Mándome, déjame gozar Santo, vida, santo, me alabaré Mándome, déjame gozar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!